Me cansé. ¡Ja, ja, ja! Está en serio que la estamos pasando. Mira, ahora estoy de torero. ¡Oh! Yo me metí en esta profesión, ¿cierto? Porque, pues, yéndole bien a uno, hasta rabo le dancia. Yo me metí en esta profesión de torero, ¿cierto? Y me tocó mi primer corrida. ¡Ay, mi primer corrida! Y llegué yo así. Miren, Piroberto, ¿usted por qué trae esa cara? Es que ahí me dijeron que viniera a la fiesta brava. ¡No! Es que así le dicen, así le dicen a las corridas de toros. Y yo, ¡ah, bueno! Listo, tome la muleta. Y yo, ¿muleta? ¿Me tocó un toro cojo o qué? ¡No, hombre, Piroberto! Es para que llegue y se haga la Manuelita. Y yo... Yo hace tiempo dejé eso. Y yo, ¡no, Piroberto! Eso es un pase en el toreo. Y yo, ¡ah, ya! Piroberto, la vamos a sacar en hombros al ruedo. Y yo, ¡ay, verdad! En hombros. Y yo, ¿usted cuánto pesa? Y yo, ¡apenas 132 kilitos! Bueno, mejor la vamos a sacar empujadita. Me sacaron ayer, yo asustada, así, yo era... Y llegué ahí. Y yo, ¡listo, Piroberto! Usted tiene que salir. ¿Listo? Y yo, ¡sí! Cuando empezó el tipo a anunciar. ¡Atención! El siguiente ejemplar. 480 kilos. Lleva como nombre la Bestia Negra. Ocho toreros muertos. Siete heridos. Dos en la clínica. Para el matador... ¡Piroberta! Dígale que yo ya me huí. Me decían, ¡Piroberta, hágale! Hágale, tiene que salir. Vea, aproveche que hoy vino el presidente a ver la corrida. Y yo, ¡vino el presidente! Si fue a ver la Selección Colombia y le hizo perder a mi mínimo, me hace matar. ¡No! Dicen, ¡Piroberta! ¡Hágale, hágale, Piroberta! ¿Qué quiere que le demos? ¿Qué quiere que le demos? Rabo u oreja. Y yo, ¡ay! ¡Deme permiso, yo vuelvo mañana! ¡No! ¡Hombre, salga! Y yo, ¡listo, está bien! Y yo... Ese toro... va a saber lo que es un varón en el ruedo. Y salí yo... Y yo ahora, ¿qué hago? Y me decían, ¡corre para la derecha! Y yo... ¡Para la izquierda! Y yo... ¿Ustedes saben yo dónde me hice? En los pantalones. Y yo... Me decían, ¡Piroberta, entre a matar! Y yo... ¿Usted a quién le habla, al toro o a mí? ¡A usted! Y yo... ¡Está bien! Y a ese toro, yo le leí el pensamiento. El toro apenas decía... Mmm... Loca, hijo de madre. Mmm... Está buena pa' pegarle una revolcada. Y yo ahí asustadita. Ese toro no me quería en vestir, sino de vestir. Y yo... Y yo... Y yo era... Cuando de pronto vi que el toro se me fue arrimando y yo... Yo no me di cuenta con tu coyuntura y ¡pum! Me pegó en el levantón y sale esta motita de algodón volando por el aire. Cuando me desperté, yo estaba en la clínica y yo... Y yo... ¿Será que me indultaron? Y ahora... Cuando entró el empresario que me había contratado y me dijo... Yo... Venga... ¿Cómo me fue? Me dijo... Piroberta... Ahí le traje el rabo. Yo... ¡Ay! Así de bien me fue que me dieron rabo. Yo... No, le traje el rabo pa'l trasplante porque el suyo ese toro se lo volvió nada. ¡Yo lo gané enganchado!